Hola amigos, bienvenidos al canal de torneo señor de futsal Hoy les presentamos este crucial encuentro entre el puntero Real Madrid y el Atlético de Madrid Le doy la bienvenida a Diego, que va a estar con los comentarios Hola amigos, hola Mariano Estoy muy expectante por ver este partido decisivo entre estos dos grandes El Real con equipo completo debe ganar para asegurar su clasificación a la semifinal El Atlético deberá jugar sin su número 2 Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas No la tiene fácil el Atlético, que deberá ganar para llegar con posibilidades a la última fecha Gracias por acompañar nuestro canal No olviden suscribirse para poder ver todos los partidos Y si te gustan nuestros videos, dale click a me gusta y ayudanos a seguir creciendo ¡Hala, gala, gala! ¡Hala, gala, gala! Si hay que venir vestido Hay que venir cambiado ¡Otra vez! 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 ¡Lo cobro, lo cobro, lo cobro! Es fácil, tomamos un segundito más Para ver... Ahí le está diciendo... ¡Otra vez! 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 Emi, ¿qué ves acá? Los dos símbolos... El rojo y el gris ¿Por qué? Porque yo apretaba el rojo y me sacaba foto una tras la otra No sé si me equivoqué Y estaba apretando el... El rojo foto y el gris cámara ¡Qué pelotudo! Por eso me sacaba foto... Me tengo que acordar que es el gris entonces... ¡Otra vez! Así se saca todo con el pie, boludo Es tan largo... Sí, 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 sí... Pero todo el... Siempre es así... ¡Ahí está! ¡Otra vez! 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 Me parece un poquito falta Más que quedan Si me lo he sacado a la perota Ahí le puse, paré de filmar y ahí le di de vuelta para que siga. Lo corto en los goles para saber después para evitar que sea más fácil. Lo que pasa es que me olvidé apretar el rojo en lugar de apretar el gris para empezar a grabar. Pero si vos te estás grabando y tocas rojo, deja de filmar. Sacate una foto y deja de filmar. Ah, en la capo podría filmar y saca otra vez. No, que lo debe hacer quizás. Bien, papá, bien. Hizo la luz. Bueno. Bueno. Canta con fondo ahí. Sí, 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 yo me entiendo bien con él. ¿No fue muy bueno? Sí, yo me entiendo bien con él. Pero bueno, nunca tuvimos suerte de... Cinturón. Tomo, Tomo Tomo, Tomo Tomo Tomo, Tomo Igual ayuda, eh, tenemos afuera que te estoy... Es que yo no escucho nada Yo tampoco, pero cuando estás así, o sea no cuando estás jugando, cuando estás pero cuando estás parada, sirve No, no, afuera No, no, afuera Tiene manía de salir Danilo del arco me parece tan nervioso Es que estamos afuera de acá Sí, 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 sí ¡Vamos! 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 ¡No se había mis apoyillos! ¡Vamos! 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 ¿Estamos de Photope parler? ¿Ahora? ¡3, especialmente ¡2, Curiosity! ¡1,8,1! Nuestro problema es con la full, los fulles están ahí. Encima, contra los rojos es un problema. ¡Ain! ¡Suscríbete! ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Vamos! porque si te aguarda un poco y cuando hay la esfuerzo de espaldas y las punta de punta nos golpeamos nos sentimos no, no, no. No, 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 no se, no, no, no se... si? si? eso se derruchó ¡Gracias! Después nos vamos a cometer más y en la pequeña velocidad ... el primero es ¡Dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, dios! ¡Dios, dios! ¡No, no, no! ¡Ahí no hay que moverlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te acordás cuando está arriba en la zona de abajo? ¿El equipo de izquierda? ¿Y abajo quién está? ¡Vamos! Abajo es la zona de Villarreal, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Mirate ahí, eh! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Osasuna es el Bordeaux De Ale Ese muchacho estaba lesionado El 1 de Osasuna Se lesionó la otra vez Ah, los amarillos, claro El 1 de Osasuna Olímpicos No pusieron a nadie en el palo En el del medio se clasifica Claudio Marón No hay manera de Hoy juega contra nosotros No, es que ya... Es difícil que se caiga Está bien, nosotros tenemos que jugar contra ellos hoy Tenemos que estar muy inspirados acá, ¿no? No viene pasando Y no viene pasando No, pero hoy viene Hernán Así que, ojo, hoy viene el 2 Hoy viene el 2 de mí, ¿eh? Ojo Sí Sí Ay, pegale al arco No, 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 no Le quedó justo para la zurda Para pegarle ¡Uy! 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 ¡Qué chicle que le tiró! ¡Uy! ¡Prevendo! ¡Uy! 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 ¡Pues ahí! ¡Uy! 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 ¡Pues ahí! ¡Pues ahí! ¡Uy! ¿Quién es el día? No, tiene que pasar mucha gente Para mí tiene que salir un poquito más Y Fer tiene que salir un poco más de abajo Fer tiene que venir más con la pelota Se vio alto Rubio y de ojos celestes, viste Mirá que el labiando con él No, no Pero los rojos están queriendo Terminado el primer tiempo El Real Madrid saca una ventaja considerable Así es Mariano, con goles de Daniel Y Javier sacó rápida ventaja Desconto Juan Rubini Acá después en los finales hay muchos más lugares Hay nadie más, tipo Juan de delantero, acá Es más competitivo Gracias por ver el video Están comiendo facturas y nomás la gente juega en los dos La gente de vacaciones No, pero Fer no juega El otro sí No No Muy bien Los amigos Los amigos T— Colorado Espero que sea galingo para la madura Si, si, si Me gusta el árbitro, tiene fútbol, eh Si, 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 ¿sabes que si? Tiene poca cosa Juegos, juegos, cambia el campo bombo Juegos, juegos, juegos Capale el tiro, tampoco están ráquidos, papale Una de las piloto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Está arriba ahí! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Bien, bien! ¡Ale, ale! ¡Qué lindo, qué difícil este! ¡Bien, ale! ¡Ale, ale! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Para! 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 ¡Para